¡Suscríbete al canal! Que podría dañarte físicamente Lo hacemos porque nos importa 20 pesos 22.50 No, 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 22.40 Perdón, pensé que tenía 22.50 Pero yo creo que perdí centavos 22.40, ¿eh? Sonia muy centavos No, Roberto, ¿quieres tener huevos? Gánate el derecho de tener huevos Esa es la actitud ¡Roberto! ¡No! ¿Qué se supone que están haciendo? Trabajando, trabajando, trabajando duroco Como siempre, Martín, pásame la cosa esa Que usamos para trabajar No sé de qué cosa habla Miren, está bien que todos aquí somos los mejores amigos Ah, ¿sí? Pero necesito que suban su productividad Cada vez que bajamos en ventas Jasmine me niega el sexo Y obviamente siempre me llama el gerente universal Para regañarme Ayúdenme un poco Sé que ustedes pueden echarle más ganitas Podemos echarle ganas No sé si ganitas Gracias Sé que puedo contar con ustedes Es un buen tipo Me cae bien Ojalá algún día la gente realmente le haga caso ¿Listo, Roberto? ¡Listo! 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 ¿Estás listo para tu primera clase de manejo? ¡Súper listo! Y de nuevo gracias por aceptar enseñarme a manejar Ay, no es nada ¿Qué es lo primero que debes hacer? Meter tercera El clutch, estúpido El clutch, claro El clutch El famosísimo clutch Lo primero que se hace es siempre meter el clutch Es ese pedal que está a la izquierda Ah, sí Ya sabía Solo quería saber si tú sabías ¿Sabes, gerente? En nuestra defensa Esto no hubiera sucedido Si usted no dejara aceite hirviendo por ahí nada más Listo para quemar a alguien ¡Hacen hamburguesas! ¿Cómo se supone que deben hacer papas fritas sin aceite? Podríamos servir puros conos y malteadas Ustedes dos son personas muy malas ¿Quién se quedó a cargo del Burger Place y nosotros estamos aquí? ¿Ustedes creen que dejaré el restaurante sin atender? Sí Pues no, no soy tan estúpido Dije a Jonathan a cargo Bueno Ah, Jasmine Hola Sí, sí El accidente lo cubre el seguro ¿En serio? Wow Ok ¿Todo bien? En la última media hora que dejamos a Jonathan a cargo del Burger Place Nuestra productividad subió un 80% Ese Jonathan haciéndonos quedar mal Nosotros pudimos habernos encargado del lugar No, nunca Ustedes dos no pueden ser dejados sin supervisión de un adulto por más de... ¿Dónde está ahorrando? Tomó una bata para hacerse pasar por doctor y ver si se puede coger a una enfermera ¿Cómo hacen eso? Son como unos malditos magos anarquistas Tenemos nuestros momentos Nayeli, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Recuerdas que el estúpido Edgardo me pidió que le enseñara a manejar en el bocho nuevo que le acaba de regalar su papá? Ah Recuérdame no volver a ofrecer mi ayuda a ninguno de estos idiotas afuera del trabajo Ey, no son tan idiotas Son buenas personas con muchas cualidades El doctor me dijo que no podía hacer el sexo por al menos dos semanas Estúpido Edgardo, estúpido Estúpido Edgardo, estúpido idiota Eh, doctor, ¿seguro que es necesario que me quite la ropa? Solo tengo una ligera infección de garganta Es muy necesario chugar todo el cuerpo Nunca sabe lo que se puede encontrar hoy en día Ahora, quítese la ropa Qué suerte que nos tocó estar en la misma habitación, ¿no? No hay nada mejor que pasar el tiempo herido con uno de tus mejores amigos Ah, sí, esto es verdad Te apuesto 50 pesos a que no puedes salir por esa ventana y escaparte del hospital por la tubería Estamos en un doceavo piso Exactamente Ajá, sí Gracias, gerente universal Sí, estaré ahí para aceptarle el premio Ok Eh, gracias Déjeme adivinar ¿Era el gerente universal? No es posible En dos horas que llevamos aquí Nuestra productividad ha roto todos los récords en la historia del Burger Place Eso debe hacerlo sentir un poco innecesario Maldito e increíblemente productivo Jonathan Wow, nunca había visto que alguien sobreviviera a una caída de doce pisos Ese tal Roberto debe ser como un superhombre, ¿no? Ey, vámonos a la verga, rápido ¿Todo bien? No, 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 todo mal Nunca se hagan pasar por ginecólogos Jamás Ah, gerente Dime Martín ¿Recuerda que nos dijo que Yasmil no le daba el sexo si bajaba la productividad? Ajá ¿Qué pasará cuando la productividad suba un 100%? ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay!